Sí, buenos días, Deyanira y Julio, todos los jóvenes, Kendi, todos los demás que nos acompañan, que en este lunes, lunes 6 del mes de septiembre, que es el mes ya pautado por el Ministerio de Educación para la reapertura de las escuelas. Y hablamos de reapertura porque, todos sabemos que desde hace más de un año, las aulas están prácticamente cerradas por el tema de la pandemia. No así la educación, ya todos sabemos cómo se desarrolló este año escolar a distancia. Entonces, en relación a la pregunta, ya mañana, martes 7 y miércoles 8, se estarán entregando la utilería escolar a los directores de las escuelas. Es importante que los padres entiendan eso, es decir, no es a los padres que se estarán entregando esta semana. De ahí, los directores van a convocar a los padres para hacerle la entrega de esa utilería escolar. Esta entrega, es importante también resaltar esto, será para los estudiantes de nivel primario, estudiantes de nivel primario y sobre todo algunos estudiantes que se identifican en los centros con mayores necesidades, mayores condiciones de vulnerabilidad. Se les estarán entregando mochila, zapato, uniforme y otra utilería para que esos niños estén preparados para entregarse. Y se ha sido el compromiso del gobierno dominicano, del ministro de Educación, de dotar de herramientas a todos nuestros estudiantes. Y ya ustedes han visto cómo se han entregado las tabletas a los niños de primaria y por ahí viene la jornada para entregar las netbooks o las tablets, perdón, las laptops a los estudiantes de secundaria y ahora la utilería escolar, porque queremos que nuestros niños tengan las herramientas necesarias para estudiar y para aprender, desarrollar este año. Año escolar, educación para vivir mejor, ese es el lema del próximo año escolar y eso es lo que queremos, no solamente vivir, sino vivir mejor. Y eso justamente es posible gracias a la educación, que la gente se prepara, aprende a vivir mejor en medio de esta sociedad. ¿Se entregarán cuadernos y mochilas también a los estudiantes? Sí, correcto, además de los uniformes, los zapatos, también mochilas y otras herramientas que sean necesarias para sus estudios. Es decir, que los padres pueden esperar con paciencia antes del inicio de la necesidad. Así es, así es. Antes de ir a las tiendas a comprar, esperar esa entrega que estarán haciendo ya los directores luego que reciban de parte del INAVIE esta utilería. Sí, ya hemos señalado los zapatos, media, uniformes, mochila y algunos utensilios de cuaderno y ya lápices, reglas, que vendrán también incluidas en la mochila. Bueno, y con relación al concurso para maestros, ¿ya se abrió? ¿Qué ha pasado? Sí, correcto. Ya ustedes nos han visto quizá los anuncios que ha hecho el ministerio en su página oficial. Ya a partir del miércoles, miércoles 8, ya se estará iniciando el proceso de las pruebas para los docentes. Aquí en Guay tenemos alrededor de mil postulantes a cargo docente, entre maestro, maestro de primaria, maestro de las diferentes áreas, psicólogos, orientadores y también directores. O sea, todos estos puestos están siendo, están llenos a concurso. Y el miércoles, los postulantes a estos cargos deben estar pendientes. En esta primera etapa, o sea, a partir del miércoles, se estarán convocando primero a los docentes, a los postulantes del nivel primario. Todos los postulantes a cargo, a un cargo docente del nivel primario, deben estar pendientes de su correo porque se les estará enviando la convocatoria. Es decir, al día y la hora, porque habrán varias jornadas durante el día. De manera que si un docente, un postulante no está pendiente a esa convocatoria, no acude a la fecha que se le ha asignado, no podrá presentarse. Al menos que se le convoque, pero deben estar. O sea, no puede presentarse en una hora y un día que no se le ha convocado. ¿Por qué? Como son tantos y el espacio limitado deben ir justamente en el horario y el día que han sido convocados. Bueno, ya finalmente, por relación a los centros educativos, se han hecho algunos recorridos para evaluar la situación de estos. ¿Qué han encontrado ustedes? Y si ya la mayoría están habitables o preparados para recibir a los estudiantes. Sí, hemos estado haciendo ese recorrido, incluso sábado, domingo, visitando los diferentes centros para ver las condiciones de las escuelas. Ya, como tú señalas, muchos de esos centros están remozados, se le han hecho los correctivos del lugar de pintura, plomería, electricidad y otros arreglos. Y ya están habilitados otros, están en proceso en ese trabajo. Otros van a iniciar en esta semana, pero todos estamos trabajando para que el día 20 de este mes podamos iniciar las clases en nuestras escuelas. Con relación al tema que ya ustedes conocen, de la falta de espacios en las escuelas, debido a la sobrepoblación y a la avalancha, podemos decir, de estudiantes buscando cupo en el sector público. Estamos haciendo ya estos trabajos. De hecho, enviamos la solicitud al ministerio de unas 50 aulas móviles para ubicar en esos centros donde pueden ser instaladas. O sea, en los mismos centros que faltan los cupos. Claro, en centros grandes que tienen espacios. En otras áreas, en otras zonas, estamos haciendo acuerdo con centros privados que tienen espacios, aulas disponibles, para llevar a esos niños que están inscritos en un centro público, pero que reciban la docencia en esos espacios. Es decir, que estamos trabajando para buscar la solución y garantizar un baño escolar para todos nuestros estudiantes. La utilería, claro, gracias a que me recuerdan, de hecho ya se le ha entregado a los directores todos los kits de bioseguridad. Entiéndase, galones de alcohol, manita limpia, jabón, mascarillas, tanto para el personal que labora en el centro como para los estudiantes. Es decir, que esa parte está garantizada. Viene también un proceso de vacunación, es decir, continuar con ese proceso para los adolescentes de 12 a 17 años. Y proceso también de toma de muestra a todo el personal docente y administrativo para que el 20 no tengamos la duda de si algún personal de eso puede estar contagiado con el COVID. Entonces se va a hacer ese proceso de toma de muestras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día.